La actual situación que padece nuestro país con motivo de la pandemia causada por el dominado COVID-19, enfermedad infecciosa producida por coronavirus, extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, nos da la oportunidad de acercarnos a la historia de la sanidad en nuestro municipio a través de unos breves apuntes históricos con los que desde el Ayuntamiento se quiere recordar la labor humanitaria de todas aquellas personas que han estado vinculadas a este sector tan vital y tan fundamental en la historia de la humanidad. En definitiva, se pretende expresar nuestro infinito agradecimiento a todas las personas que han trabajado y siguen trabajando en todos los sectores por nuestra salud. Gracias por cuidarnos. Los inicios de la salud pública Las Cortes de Cádiz, en 1812, al regular el régimen local, reconoció y atribuyó a los ayuntamientos la Policía de la Salubridad, encargada de todo lo que en los pueblos pudiera alterar la salud pública, concediendo especial importancia a las epidemias. En el siglo XIX, al igual que en la mayoría de los municipios de las islas, la medicina en guía fue deficiente, siendo las denominadas juntas de sanidad las responsables del control de enfermedades y epidemias. Apenas nueve médicos había en ese momento, en el siglo XIX, a principios en Gran Canaria. Hay que recordar que la primera ley de sanidad de España fue promulgada en el reinado de Isabel II, en 1855. Esta ley reconoció como deber ineludible de todos los ayuntamientos de España el proporcionar asistencia facultativa gratuita a las familias pobres residentes en cada municipio, excluyéndose en esta atención sanitaria a los vecinos acomodados. Este servicio se debía realizar mediante contratación directa entre los pueblos y los médicos. Sobre los primeros médicos en guía, hay ya noticias en el año 1855, cuando, en un pleno municipal, se informa que la Diputación Provincial de Canarias había tomado el acuerdo de crear una plaza de médico cirujano titular con la dotación de 6.000 reales de vellón anuales pagados de los fondos de la institución. En octubre de 1856 se llega a un acuerdo con el médico Miguel de Rosa Báez, cuyo salario sería complementado también por el Ayuntamiento de Guía y Galdar, para que ejerza en los dos municipios. Este desempeñó sus funciones hasta el mes de febrero de 1858, en que solicitó la rescisión de su contrato. En 1859 se llega a un acuerdo con José Negrín Lugo, que ejercerá durante varios años. De 1863 a 1874 no hay constancia de médicos ejerciendo en guía. En enero de 1875 el pleno acuerda contratar al médico José de la Peña Linares. Tres años después, en 1878, ejercerán en el municipio dos médicos nacidos en guía. Salvador Monagas Moreno, que años más tarde será su delegado de Sanidad, y Blas Luján Falcón. Otros médicos nacidos en guía en la segunda mitad del siglo XIX fueron Salustiano Estevez Martín, Domingo Sansó Enríquez, Francisco Bautista Gordillo y Juan Jiménez Jiménez. Vemos en el panel diferentes médicos que en su momento ejercieron en guía. Por un lado tenemos a Francisco Bordillo, a la derecha del panel, en la parte inferior a Salvador Monagas. Luego la casa que vemos a la derecha del panel es la casa donde vivió y nació el médico Estevez, Salustiano Estevez Martín, que lo tenemos en la foto que está justo al lado, donde se ve un grupo de personas. El primero de derecha a izquierda es el médico José Blanco Hernández, y el cuarto sentado, de derecha a izquierda también, es el médico Salustiano Estevez Martín. Luego en la foto grande tenemos a un grupo de personas vinculadas a principios del siglo XX con guía. El médico Salustiano Estevez Martín es el que está a la derecha de la foto fumando un puro. Y luego el resto son personajes, personalidades, autoridades de guía, que en la foto pues los identificamos. Notarios, registradores, el juez. Y luego a la izquierda del todo de la foto tenemos una imagen de guía a principios de las primeras décadas del siglo XX. En medio, en la parte superior, documentos de uno de los contratos de médicos en guía. Es un acta de pleno. Y luego pues un grabado del primer médico que se tiene en noticias en guía, que es Miguel de Rosas Valles. Las Islas Canarias fueron alcanzadas por reiteradas epidemias de viruela a lo largo del siglo XVIII y XIX. La viruela del latín variola, pústula pequeña, fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte. Será en el siglo XIX cuando se introduzca la vacuna en Canarias. En guía también está documentado que se hicieron campañas de vacunación de los niños en ese siglo. Tenemos luego la epidemia de fiebre amarilla, del año 1811. Es uno de los episodios más dramáticos que se vivieron en guía en el siglo XIX, sin duda. La fiebre amarilla también es conocida como vómito negro. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la fiebre amarilla transmitida por mosquitos de los géneros Aedes y Aemagaus. La palabra amarilla del nombre se refiere a los signos de intericia que afecta a los pacientes enfermos severamente. En guía fallecieron 267 personas, habilitándose un cementerio en las faldas del pico de la Atalaya para ser enterrados. Cuando la epidemia avanza en septiembre-octubre de 1811, se presenta en la isla una de las plagas de langosta más destructiva que se recuerda. El resultado de la invasión fue el hambre, dando lugar a la tradicional fiesta de las Marías, puesto que los campesinos prometieron a la Virgen de Guía que si les libraba de la plaga de langosta, les harían una fiesta anual. La epidemia de cólera morbo en 1851 llega a guía desde la ciudad de Las Palmas. Ya en el mes de junio de 1855 hay noticias, el 2 de julio ya hay fallecidos en Guía Casco, siendo la primera en fallecer la joven María de Guía Valdés, y poco a poco la epidemia se fue extendiendo. Los fallecimientos fueron en aumento hasta un total de 164 muertes. El último caso de cólera registrado fue el 15 de septiembre de 1851. En esta epidemia, el ayuntamiento mandó a construir tres cementerios. Uno en la zona de Tarazona, entre la Atalaya, Becerril, Llano de Parra. Otro en los Llanetes, en las Medianías. Y un tercero en la costa de la Iraga, en San Felipe. La tercera epidemia que es recordada es la gripe española del año 1918-19. Hay que recordar que la gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que se hizo eco del problema provocó que la epidemia se reconociese como la gripe española. Y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La gripe española de 1918, que llegó a alcanzar una tasa de mortalidad de más de 120 muertos por cada 10.000 habitantes, en algunas provincias españolas no pasó de 5 en las Islas Canarias, por lo que se mantuvo al margen de todas las oleadas de esa influencia. El tráfico marítimo en las islas fue restringido y las condiciones climáticas contribuyeron además a una menor incidencia. Una circunstancia que se vio facilitada por la reducción de los flujos marítimos y el cierre de los mercados europeos ante la amenaza de los submarinos alemanes, a pesar de las medidas tomadas en guía, fallecieron algunas personas de esta gripe. Bueno, en el panel vemos diferentes fotografías, de izquierda a derecha, en la parte superior, referente a la viruela, vemos cómo, en este caso, en Barcelona, la hemos puesto para ilustrar, un médico toma pústulas de pus de una vaca para inocular a los niños para prevenir la viruela. En la parte inferior, diferentes ilustraciones relacionadas con la fiebre amarilla y una nota del doctor Dennis Grett, que fue médico de Las Palmas y que habla del origen de la fiesta de las Marías en 1811. Del cólera morbo tenemos varios textos. En la parte superior, actas de la Junta de Sanidad, donde se ve claramente cómo se iba la estadística de las defunciones diarias que se producían en guía. Y a la izquierda del texto, pues tenemos unas recetas que, en el año 1851, la Junta de Sanidad de Las Palmas editó para distribuir entre la población, dando recomendaciones sobre lo que se tenía que hacer para actuar contra el cólera morbo. La foto central es el cementerio de San Roque, hoy desaparecido, a finales del siglo XIX. Y lo mismo, la foto superior derecha, es un entierro en el cementerio de San Roque. En la parte inferior vemos el lazareto de Gando, donde, con motivo de la gripe española, fueron desplazados muchos enfermos para pasar la cuarentena correspondiente. Ya en la parte inferior tenemos diferentes fotos, donde se ve gente con mascarillas, con motivo de la gripe, en diferentes países europeos y en Estados Unidos. Ya para terminar, la foto inferior izquierda, donde se ve un entierro de militares. Esa foto fue tomada, con motivo de la Primera Guerra Mundial, por el militar guiense José Sansó Enríquez, general auditor de guerra, que en ese momento se desplazó a visitar los campos de prisioneros, a los campos de concentración alemanes. También tenemos en la parte central, pues un cartel, donde se puede ver claramente cómo se llama Spanish Influence, que era como se denominaba a la gripe española en todo el mundo. En el medio rural, desde el primer tercio del siglo XIX y hasta avanzado el XX, los médicos titulares eran contratados por los ayuntamientos y estaban bajo su dependencia. A finales del XIX y primer tercio del XX, no había medios diagnósticos avanzados y apenas medicamentos eficaces o aliviadores. Muchos medicamentos eran producidos en las farmacias locales. Se utilizaban aún, pero cada vez menos, las terapias antiguas y ancestrales, las cataplasmas, los pulgantes, las sangrías, las ventosas, las sanguijuelas, etc. El ejercicio de la medicina estaba condicionado por la pobreza y por la dificultad de las comunicaciones. En España se empezó a utilizar el concepto de médico de cabecera durante esta época. Los médicos titulares, en el ámbito rural, atendían poblaciones de varios pueblos donde acudían cuando se le requería, a caballo y a pie, a veces con gran sacrificio. Los médicos rurales, además, debían evitar o luchar contra la acción de algunos charlatanes, sanadores, curanderos, etc. Los médicos guienses ejercientes en el municipio, en las primeras décadas del siglo XX y finales del XIX, pues eran nacidos en guía Salvador Monagas, Blas Luján, Francisco Bautista, San Luciano Esteves, Domingo Sansó y Juan Jiménez. Entre ellos, cabe destacar el médico Esteves, un personaje singular, pues destacó por su popularidad de médico. Había nacido en guía en 1856, estudió en la Facultad de Madrid, Barcelona y Cádiz, obteniendo el título el 30 de junio de 1884. Ejerció la profesión más de 50 años en guía. Desempeñó las plazas de médico forense y subdelegado de medicina del distrito. Hombre caritativo, atendió a todas horas a sus enfermos, por lo que fue siempre muy querido. Político en todas sus facetas, ocupó siempre la jefatura local del Partido Liberal de León y Castillo. Por eso, desde el partido le denominaban Nuestro Hombre en el Norte. En enero de 1931, el pueblo de Guía, a través de la recogida de decenas de firmas, solicitó al Ayuntamiento dar nombre a una calle de la ciudad y solicitar del Gobierno la Medalla de Oro del Trabajo y la Cruz de Beneficencia, por sus desvelos, sacrificios y caridad. En sesión plenaria del 1 del día 13 de marzo de 1931, el Ayuntamiento acordó dar el nombre de médico Esteves a una calle y nombrarlo hijo ilustre y benemérito. Falleció el 20 de junio de 1938. Bueno, en el panel, como vemos, hay diferentes médicos de finales del siglo XIX en guía. Y observamos una foto muy curiosa de un cementerio donde hay un cadáver encima de una sepultura, posiblemente previo a una autopsia. Y vemos, entre otros, al médico Esteves, que es el que tiene el cigarro en la mano. Hemos establecido, en el periodo del siglo XX, desde el año 1900 a 1970, los médicos que ejercieron en guía. Hubo médicos que nacieron en guía, pero que no ejercieron en guía. Entonces, por razones de espacio, nos hemos centrado en los médicos con consultas en guía. En el primer apartado, años 1900-1930, debemos destacar que hubo médicos militares en guía, ya que en guía estuvo la sede del Regimiento de Infantería número 67 durante las primeras décadas del siglo XX. Estuvieron destinados en guía diversos médicos que tuvieron despachos privados en la ciudad, como fue el caso de Domingo Maíz, Félix Beltrán de Heredia, Rafael Martínez y Luis Modé. De esta época, de estos primeros años del siglo XX, pues destaca, evidentemente, José Blanco Hernández, que desempeñó el cargo de director del hospital, fue inspector municipal de sanidad y presidente de la Junta Local de Sanidad. Se destacó por su lucha en pro de las mejoras sanitarias del municipio. Y en el año 1947, abrió una clínica privada denominada San Juan, en la conocida calle trasera, hoy denominada José Sansón Enríquez, que estuvo abierta durante varias décadas. Un médico nacido en guía y con consulta en guía, pero del que no se conservan fotografías, es Santiago Marcelo Guerra, que nació en el Laurel el día 30 de abril de 1906. En 1927 abrió su consulta en la entonces calle Luján Pérez, hoy calle Médico Esteves, número 9, pero falleció prematuramente en 1930 en Alcázar de San Juan, Madrid, en un accidente ferroviario. Pasamos a la década de los años 1930-1940. En esta época y por orden cronológico de actividad, tenemos a Ramón Jiménez Domínguez, que hizo estudios de medicina en Madrid y en Barcelona, culminándolos en Valencia en 1929, con 25 años de edad. El 6 de junio de 1930 se colegió con el número 127 en el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Las Palmas. Manuel Baria Mota, nombrado médico municipal en 1935, procedía como médico de Galdar, donde había estado en Caideros. Fue también jefe local de Sanidad. En 1976, en reconocimiento a su carrera profesional, le fueron impuestas las insignias de comendador de la Orden Civil de Sanidad. Cayetano Guerra Alemán inicia su carrera en 1934, especialista en enfermedades de la infancia, médico forense e inspector municipal de Sanidad. Fue director de los hospitales de San Roque, San Martín, en Las Palmas, y por último, el Hospital Insular de Gran Canaria. Eugenio Estevez Pérez, médico odontólogo, comenzó su carrera profesional como médico de sanidad militar, posteriormente en Moya, y luego en Guía, fue médico de la Seguridad Social, vinculado muchos años a la Cruz Roja local, donde ocupó puestos en la dirección. Pasamos a la década de los años 1940-1950, donde destaca Rafael Ayala García, que concluye sus estudios en 1940, especialista en medicina infantil, desempeñó las funciones de director del Centro de Alimentación Infantil de Guía, CAI, denominado también popularmente como Gota de Leche, entre 1946 y 1951, y obtuvo en 1962 la plaza de médico pediatra en el Instituto Nacional de Previsión. Enrique Blanco Hernández comienza como médico ayudante en el Hospital de San Roque, en 1945. En 1951 es nombrado director médico del Centro de Alimentación Infantil de Guía, labor que continuó años más tarde en la Guardería Infantil de la Atalaya, y de 1966 a 1986, año en que se jubila, fue director del Hospital de San Roque. También en esa E tenemos, en la época del 40 al 50, al doctor Calvo Rosales, José Calvo Rosales, pediatra, que en los años 60 desempeñó funciones de pediatra en la zona norte de Gran Canaria, y que a partir de los 60, a mediados de los 60, obtiene la plaza de pediatra en el Hospital Insular. En esta década, en la década de 1960-70, destaca el médico Francisco Julio Padrón León, un médico muy querido en la zona, con mucha fama de médico, venía mucha gente de toda la isla, y, por último, Octavio Esteves Ayala, médico especialista oculista, especialista en oftalmología, que también tuvo en guía su consulta en la calle Médicos Esteves, que era su abuelo, el médico Esteves fue su abuelo, y luego, posteriormente, pasó a ser médico de la Seguridad Social. Murió también prematuramente, fue un hombre muy vinculado al deporte, fue presidente de la Unión Deportiva Guía, y, como su abuelo, también tuvo su faceta política, puesto que llegó a ser concejal en diferentes años en el Ayuntamiento de Guía. Hay un apartado a los practicantes, a los sanitarios encargados de las curaciones, de la administración de medicamentos e inyecciones. En 1904 se reguló en España la carrera de practicante y enfermedades. Estos grupos profesionales se caracterizaron por orientarse, sobre todo, en el ejercicio de la cirugía menor o subalterna, siempre bajo la dirección del médico. En el año 1953 se unificaron los títulos profesionales de matrona, practicante y enfermera, en el título de ayudante técnico-sanitario. Recordar a Sebastián Goedoy Bolaños, conocido por Chanito, el practicante, que trabajó en el Hospital de San Roque y, posteriormente, en la Seguridad Social, como practicante en Guía Ingáldar. Chanito también es recordado por su gran contribución a la recuperación del folclore canario al frente de la agrupación folclórica Princesa Guayarmina. Bernardo Dávila Osorio, que en 1928 accede a la plaza de practicante del Ayuntamiento de Guía, en 1930 fundó, junto a otros colegas, el Colegio Oficial de Practicantes en Medicina y Cirugía en la provincia de Las Palmas, accederá a la plaza de practicante del Hospital de San Roque por oposición en octubre de 1936. También es recordado por su gran vinculación con la Cruz Roja en Guía. María Torrens Galván, enfermera, puricultora, estuvo vinculada al Hospital de San Roque, al Centro de Alimentación de Guía, Alimentación Infantil, y a la Guardería Infantil de la Atalaya. Trabajó, además, en la Clínica San Juan de Don José Blanco, y desempeñó tareas de practicante en Galdar. Antonio Pareja Luque, practicante de la Seguridad Social, llegó a Guía en torno a 1959-60, fue delegado provincial de ATS titulares de Las Palmas. Manuel Benítez Moreno, ejerció desde 1954, también se le recuerda porque estuvo vinculado al Instituto de Guía, donde desempeñó tareas como responsable del Departamento de la Administración del Centro, y desarrolló su carrera de practicante en Guía y Galdar. Y por último, Gabriel López Llorens, que, si bien era valenciano de nacimiento, casado con la guiense Azucena Calero, a guiar, pues, estuvo vinculado con el Hospital de San Roque, desde los años 70, donde fue jefe del servicio de quirófano hasta su jubilación, y tuvo, además, consulta privada en la calle Luis Suárez Galván. Fundada en 1863 en Suiza, los principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su labor humanitaria se pueden resumir en La labor humanitaria y de pacificación de su fundador, Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja en Suiza, como hemos dicho, fue reconocida en 1901 con el primer Premio Nobel de la Paz. La Cruz Roja en Canarias se remonta al siglo XIX y, concretamente, al año 1874 en las Palmas de Gran Canaria. En guía se tienen noticias de actividades relacionadas con la Cruz Roja durante todo el siglo XX. Las mismas estaban relacionadas principalmente con la denominada Fiesta de la Flor, pues, cada don nativo se obsequiaba con una flor y, posteriormente, la fiesta sustituye a la flor por una banderita de la Cruz Roja, pasando a denominarse Fiesta de la Banderita. La Asamblea Comarcal de la Cruz Roja fue creada en el año 1963, en la que estaban presentes los municipios de Guía, Galdar y Agaete. En 1970 y durante algunos años era su presidente el guiense Manuel Armas Santana y en Guía algunos médicos estuvieron relacionados con esta organización, caso de Ramón Jiménez Domínguez y Eugenio Estevez Pérez, así como el practicante Bernardo Dávila. En la década de los 70, 80 del pasado siglo, Vicente González Miranda fue presidente de la Asamblea Local durante muchos años. En cuanto a las sedes de la Cruz Roja, pues a lo largo de la historia hubo varias. En Guía, en la calle Márquez del Muni, en el antiguo Centro de Salud, hoy Policía Municipal, en el Lomo de Guillén y en la actualidad en la urbanización Los Cañones. Hay que destacar por una parte el voluntariado y por otra parte el servicio militar. Uno de los principios básicos de la Cruz Roja es el voluntariado, pues es un movimiento de socorro, voluntario y de carácter desinteresado. Pero, durante algunos años se pudo hacer el servicio militar y muchos guillenses lo hicieron, así como el servicio de objeción de conciencia, por lo que voluntarios y militares coincidían en los servicios que prestaba esta institución. En el primer panel de la Cruz Roja, bueno, vemos a la izquierda diferentes fotografías de las primeras décadas del siglo XX, en este caso la superior en Las Palmas y en la inferior en Lazareto de Tenerife. En la central un grupo de mujeres haciendo la cuestación de la fiesta de la flor y a la izquierda tenemos a un grupo de personas con una ambulancia que es una de las primeras ambulancias que hubo en la asamblea de la Cruz Roja del Norte. Con chaqueta vemos a don Manuel Armas presidente de la Cruz Roja por esa época. En el centro vemos a don Manuel Armas con un grupo de personas y en la parte inferior vemos a un grupo de voluntarios de la Cruz Roja y un grupo de mujeres el día de la fiesta de la banderita. A la izquierda a la derecha y en la parte superior tenemos la sede de lo que fue la Cruz Roja en el lomo de Guillén esa sede fue destruida y en la parte inferior vemos a un grupo de voluntarios y de militares en el antiguo centro de salud y a la izquierda a Vicente González presidente de la Cruz Roja durante muchos años. En el segundo panel de la Cruz Roja vemos diferentes fotografías dedicadas a la parte superior izquierda a la donación de sangre en montaña alta y en la atalaya. En la inferior como la Cruz Roja era comarcal vemos la bendición de una ambulancia en Galdar. En el centro diferentes vehículos de cómo eran las ambulancias en los años 60-70 y luego en la izquierda vemos clases prácticas de los voluntarios de la Cruz Roja en la década de los 70 donde se explicaban los primeros auxilios. Normalmente quien lo hacía era el practicante Bernardo D'Abeli. y ya en la parte inferior derecha un grupo de militares y voluntarios de la Cruz Roja. En el siglo XIX a lo que hoy conocemos como farmacias se les denominaba boticas lugar donde se despachaban medicamentos pues al fin y al cabo farmacia es la ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales o artificiales como remedios de las enfermedades o para conservar la salud. Las boticas por tanto tenían que tener un lugar específico para el laboratorio y otro para el despacho de medicamentos. Del primer farmacéutico del que se tienen noticias en guía es de Cipriano de Arriba Sánchez en el año 1871. Posteriormente Carlos Landa Ortiz natural de Teruel Erasmo González Paniagua en 1875 y Cándido del Río. En 1881 Salvador Lleó Benjure natural de Castellón solicita permiso para abrir una farmacia también en la calle de la Cruz hoy Marqués del Muni número 13 donde en su momento estuvo la famosa Fonda de Guía o el Hotel Artiles junto al casino. De los primeros farmacéuticos guienses que se tienen noticias son Nicacio Galván Pérez que será el primer licenciado en farmacia nacido en guía que instaló su farmacia en la entonces calle del Hospicio número 2 en 1885 estudió en la Universidad de Barcelona Cayetano Guerra Galván abre la suya en 1897 estará en principio ubicada en la calle de la Cruz número 13 había obtenido el título en la facultad de farmacia de la Universidad de La Habana en 1893 fue alcalde de Guía entre 1899 y 1908 al fallecer en 1908 se haría cargo de la farmacia su hermano Juan Prudencio Guerra Galván en la calle Luján Pérez número 7 hoy médico Esteves esta farmacia después pasó a Augusto Hernández Suárez como curiosidad decir que el guiense José Sansó Enríquez estudió farmacia en la Universidad de Barcelona pero nunca ejerció como tal puesto que se dedicó a la carrera militar Augusto Hernández Suárez guiense solicitó abrir una botica pública en 1912 en la calle del Agua número 6 Se trasladó pocos años después a la plaza y posteriormente en 1932 a la calle Marqués del Muni número 25 Esta farmacia en el año 1960 pasará a su yerno José Boleño Suárez y en la década de los años 70 se traspasará a la farmacéutica Isabel Domínguez Luases que posteriormente en 1997-98 trasladó la farmacia al Lomo de Guillén junto al Centro de Salud Juan Izquier Monagas en enero de 1931 solicita la apertura de la farmacia en la calle Pérez Galdós número 4 Fue inspector farmacéutico municipal desde 1932 hasta su jubilación en 1970 Su hijo Juan Izquier Hernández continuará con ella y en 1999 la traspasa a Manuel Velásquez Millares que en 1995 la traslada a la plaza de San Roque Fernando Guerra Alemán solicitó abrir su farmacia junto a la plaza grande en junio de 1940 la farmacia pasó a su hijo Fernando Guerra Rayala y en la actualidad la regenta su nieto Fernando Guerra Domínguez en la atalaya también se abrió una farmacia en el año 1976 cuando la farmacéutica Esther Gloria Rodríguez Rodríguez solicita la apertura de la primera y única farmacia del barrio posteriormente en 1981 la traspasa a José Domingo Suárez Rodríguez y en la actualidad está bajo la dirección de Julia Marrero Huevivay hay que comentar que hay farmacias en Casa de Aguilar y en Montaña Alta la de Casa de Aguilar fue abierta en 1985 por Juan Ramón Santana Ayala que en 1996 la traspasa a su hermana María Dolores Santana Ayala ya que éste se traslada a Montaña Alta actualmente la farmacia de Casa de Aguilar funciona como un botiquín de la farmacia Guerra Domínguez de la Plaza y la farmacia de Montaña Alta es abierta en 1996 por Juan Ramón Santana donde estuvo hasta finales de 2011 que se traslada a las Palmas de Gran Canaria pasando ésta a funcionar como botiquín de la farmacia Velázquez Millares de San Roque hay que comentar que Juan Ramón Santana ha sido en los últimos años presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Palmas El hospital de San Roque tiene sus orígenes en el año 1914 cuando la Comisión de Beneficencia del Cabildo Insular de Gran Canaria propone la creación de un hospital en guía examinadas las propuestas presentadas para ubicar el nuevo hospital el Cabildo Insular en sesión del 19 de abril de 1915 acuerda adjudicar el alquiler de una casa propiedad de don Manuel Bautista Aguiar en la calle del Agua hoy calle Luis Oregalván números 9 y 11 el hospital fue inaugurado de manera oficial el 1 de octubre de 1915 bajo la dirección del médico don José Blanco Hernández que desempeñó el cargo durante 29 años entre 1915 y 1944 las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul tienen una gran vinculación con el hospital puesto que en diciembre de 1917 se firmó un contrato para que cuatro hijas de la caridad acudieran al hospital de San Roque estas fueron Sor Pilar Rodríguez Bolaños en calidad de superiora Sor Antonia del Castillo Sor Josefa España y Sor María Muñoz a partir de ese año y hasta finales del siglo XX las hermanas o hijas de la caridad de San Vicente de Paul estuvieron vinculadas al hospital de San Roque en 1924 se colocará la primera piedra de un nuevo edificio situado en el lugar denominado Carne de Agua o también conocido como Cuesta de Caraballo terreno donado por Cayetana Manrique de Lara Pasado los años y en la década de los 60 del siglo XX el hospital se somete a una destacada transformación en todo su edificio desaparece en la fachada y la estructura del antiguo que se había construido en el año 1924 Finalizadas las obras en 1965 el hospital va a contar con 34 camas más 10 de urgencia Luego en los años 80 del pasado siglo se sometió a una ampliación siendo director don Enrique Blanco Hernández se iniciaron obras de la ampliación que en más de una ocasión se paralizaron con el consiguiente malestar de la población de la comarca norte lo que provocó una gran manifestación ciudadana en noviembre de 1988 y ante la presión social las obras continuaron a un ritmo muy lento y no será hasta enero de 1997 en que se abran las nuevas instalaciones Desde su creación en 1915 y hasta 1999 el hospital tuvo diferentes directores médicos directores José Blanco Hernández Cayetano Guerra Alemán que es guiense Enrique Blanco Hernández que es guiense y a partir de los 80 José Vega Antonia Pérez Sebastián Pérez Rodríguez Rafael Borges Zamora y Jorge Benito González El panel como vemos en la parte superior está la foto del edificio antiguo que fue derruido y cambiado completamente en los años 60 del siglo XX Luego a la derecha tenemos pues diferentes imágenes del hospital a lo largo de su evolución urbana arquitectónica durante todo el siglo XX En la parte derecha inferior tenemos la manifestación del año 1988 Luego al hablar de los directores pues tenemos una foto donde se ve al director de aquel momento José Vega junto a Oscar Bautista alcalde de Guía y el presidente del Cabildo José Macías y a la derecha del doctor Vega a la doctora la doctora Pérez Antonia Pérez Pérez que también llegó a ser directora En la parte inferior diferentes actividades relacionadas con el hospital en una podemos ver al cantante Braulio jovencito y a a una estudiantina del centro obrero que en el año veintipico del siglo pasado pues también pues para recaudar fondos pues se creó esa estudiantina en la parte superior un grupo de cazadores que donan al hospital pues lo obtenido durante su jornada cinegética y luego a la izquierda tenemos varias fotografías a la izquierda y centro donde se observa grupos de personas y relacionadas con la visita que en los años 70 realizó el obispo infante florido luego tenemos una fotografía del grupo de hijas de la caridad en la parte superior el hospital como eran los años 70 60 y luego al director don enrique blanco en un quirófano y a la derecha a la izquierda perdón del quirófano pues tenemos a su padre don jose blanco que fue el premier director y en la parte inferior ya la última foto como su nombre indica en el mismo texto pues el patronato del hospital en 1924 el patronato viene porque al principio hubo un patronato que se dedicó a la administración del hospital con subvenciones del cabildo y del propio ayuntamiento pero ya a partir de los años a finales de los años 20 el cabildo fue el que asumió todos los gastos del hospital destaca en el hospital de San Roque la faceta de maternidad desde el momento mismo de su creación en 1915 el hospital contó con sala de maternidad si bien es verdad que por tradición muchas mujeres iban a dar a luz a casas de sus madres asistidas de parteras que no solían ser profesionales sino que eran gente que tenía experiencia a la hora de ayudar a dar a luz en guía es muy recordada la partera Celestina Rivero Padrón que ejerció de partera durante prácticamente toda su vida en el hospital las monjas de San Vicente de Paul junto al director doctor Blanco Hernández pues serán las que ayuden a las parturientas que acudan al centro don Bernardo Dávila se incorpora a partir de 1936 como practicante del hospital durante toda su vida profesional también desarrolló tareas de matrón las reformas sometidas en el hospital de San Roque en la década de los 60 del pasado siglo permitió que la comarca norte contara con un hospital más completo y en el aspecto de la obstetricia en palabras de su director don Enrique Blanco en una entrevista en septiembre de 1968 decía que se contaba con un servicio de maternidad con su quirófano de partos e instrumental preciso con un pequeño servicio de prematuros con una incubadora pero con todo lo necesario para atender debidamente aislados del resto de los servicios a estos niños tan delicados en el citado reportaje se informaba que el personal técnico del centro era tan solo de un médico don Enrique Blanco y un practicante don Bernardo Dávila así como seis hermanas de la caridad hijas de San Vicente de Paul además de trece subalternos las primeras matronas tituladas serán a partir de noviembre de 1968 cuando se incorporen al hospital en este caso la primera sería María Luisa Arana Murciano que había estudiado en la escuela de matrona de Santa Cristina de Madrid y que estaba casada con el guiense Vicente González Miranda ya la segunda matrona sería la guiense Teresa Marrero que después de estudiar ATS realiza estudios de matrona en Barcelona lo que posibilitó que el hospital a partir de 1978 contara con un servicio de maternidad todos los días del año el año 1969 sirve de referencia porque ese año nacieron 100 niños 100 bebés nacen en el hospital las mujeres que daban a luz fueron aumentando considerablemente y gracias a los avances de la medicina la higiene y la cercanía del centro a la aldea Gaete Galdar Guilla y Moya principalmente las mujeres acudían a parir al hospital de San Roque de tal manera que en el mes de diciembre del 69 se llegó a la cifra de 100 nacidos en el hospital con la consiguiente repercusión en los medios de comunicación de la época en los años 80 hay una gran revitalización de la parte materna del hospital se llega a contar con 4 matronas y 1.000 partos la maternidad recibe un gran revulsivo cuando aumenta el personal llegando a contar con 4 matronas estas plazas a lo largo de dos décadas aproximadamente fueron ocupadas además de María Luisa Arane y Teresa Marrero por Rosa María Santiago Pilar de Armas Elvira Kraus Milagrosa Pérez Suárez María Rodríguez y Josefina Magán Moreno en esta década tan solo entre 1986 y 1987 se contabilizaron hasta 1.000 partos según recordaba el practicante del hospital Gabriel López en 1998 en el diario de Las Palmas en cuanto a las fotografías que vemos en el panel en la parte superior izquierda vemos el quirófano de maternidad en la parte inferior izquierda a dos niñas con una hija de la caridad luego en la parte central a Celestinita la partera justo debajo de Celestinita pues tenemos a Gabriel López practicante del centro y luego alrededor tenemos una serie de fotografías relacionadas con el hospital donde se pueden ver como eran las instalaciones de la época y en la parte inferior derecha a la partera María Luisa Arana Murciano María Luisa María Luisa Gracias por ver el video.